Saludos a todos. ¿Por qué es importante entregar tu vida a Cristo? Es el tema a conversación. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez y para mí siempre es un gusto compartir contigo. ¿Has pensado por qué es importante entregar tu vida a Cristo? ¿Alguien te ha contado? Nos entregamos a tantas cosas que el mundo nos ofrece, sin analizar que estamos por un tiempo. Vivimos en la superficie del estado de vida. Hoy te digo que existe mucho más de lo que en esta existencia como seres humanos nos es real. Cristo es importante para nosotros porque mediante su sacrificio nos otorgó la salvación. Sus enseñanzas, su esperanza, su paz, su ejemplo de vida. Él nos ayuda a cambiar nuestra vida, afrontar las pruebas, llenándonos de valor para seguir adelante con fe. Aprender, amar y caminar de regreso a nuestro Padre Celestial en su momento. Con él es posible el arrepentimiento de los pecados y ser libres de ellos. Vamos a la palabra en 2 de Corintios 5, versículos 17 de la Reina Valera 1960. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es maravilloso poder recibir esa palabra para darnos fe y esperanza de que el Señor está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Pero antes, recibir a Cristo es la clave, lo más importante. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico, ovmprayformi.gmail.com Hoy te digo que recibas a Cristo. Te amo en el Señor, te bendigo y que tengas un día maravilloso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.